A la mujer que más quería amigo mío Le hiciste algo que jamás perdonaré Pues mi cariño para ella era sincero No, no lo hubieras hecho amigo Manuel Ya me retiro con el alma destrozada Cuando se pierde no hay nada más que hacer Estoy perdido y acepto mi derrota Aunque jamás puedo olvidar a esa mujer Música Tal vez se encuentren adelante algún consuelo Y mi pobre alma dejé ya de padecer Porque hay un dicho que tal vez ya conoces Que nunca, nunca hay que pelear a una mujer Música Música Música